Oiga, y un famoso cantante, Ezequiel Peña, tuvo mucha fama, Ezequiel Peña, mediados, finales de los noventas, todavía a principios del presente siglo, es muy reconocido, un hombre que presentaba grandes espectáculos con caballos, también bueno, pues Ezequiel Peña, con motivo de las fiestas guadalupanas, estuvo en Parácuaro, Michoacán, imagínese usted qué lujo se dieron en Parácuaro, Michoacán, al escuchar la voz de este cantante, Ezequiel Peña, que por cierto, presumió en sus redes sociales su presencia en Parácuaro, Michoacán, en este lugar donde nació el señor Alberto Aguilera Valadez, que lo conocemos como Juan Gabriel, muy bien arropado y protegido, entró Ezequiel Peña al templo de la Virgen de Guadalupe de Parácuaro, Michoacán. Michoacán, mire aquí, un momento de la voz de Ezequiel Peña, cantándole a la Virgen de Guadalupe en Parácuaro. Nacieron todas las flores, y en la final del matrimonio, cantaron las flores. Nacieron todas las flores, y en la final del matrimonio, cantaron las flores, y en la final del matrimonio, cantaron las flores.